La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias La presencia aquí en el Cabildo Estamos de acuerdo en impulsar un nuevo modelo de gestión cultural en las islas que permita mejorar una financiación que provenga también del sector privado que aumente los públicos, que incide en la didáctica Hay plena colaboración también en el ámbito de patrimonio histórico de hecho ya se han identificado tres intervenciones que se van a hacer conjuntas el Palacio de Carta, el Palacio de Nava y en espera de que el Gobierno de Canarias también avance la solución para el Viera y Clavijo En materia de deporte, las ayudas a los deportistas para el traslado a competir fuera de las islas y después en turismo hay buenas perspectivas en lo que se refiere a la inversión conjunta con un programa conjunto que vamos a hacer en espacio público y espero que también en producto turístico para eventos importantes como tenemos el año que viene Starmus pues tener una cofinanciación de ambas administraciones En temas de cultura coincidimos plenamente en la necesidad de elaborar propuestas para impulsar que los jóvenes se acerquen más a la cultura para crear más público con respecto a patrimonio Dotar de contenido toda la oferta de museos y todo el tratamiento del patrimonio de la comunidad autónoma Con respecto a deportes, el Gobierno de Canarias pone de nuevo la partida para competiciones nacionales para los escolares que se habían suprimido en etapas anteriores Esto es una novedad Y con respecto a turismo, hemos tocado un bloque normativo con los distintos retos que tenemos del Gobierno de Canarias y que afecta a cada una de las islas como es el alquiler vacacional, el turismo activo Por un lado está el plan de competitividad del turismo que consta de 6 millones, cofinanciado con el Estado y al que Tenerife le correspondería, si no recuerdo mal 1,8 millones de euros